Gracias, señor presidente. Miren, presentamos enmienda a la totalidad del presupuesto del Ministerio del Mapama y unas 400 enmiendas específicas por una razón que entra en clamoroso contraste con lo que acaba de decir mi buen compañero Miguel Garaulet, y es porque el presupuesto elude afrontar en la parte sustantiva que le corresponde los grandes problemas que sufren y sufrirán el medio rural, el medio primario, perdón, el sector primario y la sociedad en su conjunto, derivados justamente del cambio climático. Clamorosamente, además, lo puedo decir. Miren, aunque el presupuesto crece, eso sí, sobre la base de los fondos europeos que sobre el papel se espera recibir, este ministerio sigue perdiendo peso en el conjunto de los presupuestos. Al suponer tan solo el 2,14% del total, frente al 3,4% que suponía en el 2009, o incluso el 2,9% que suponía en el 2012, cuando ya estaba el Partido Popular en el Gobierno. Y eso a pesar de que el cambio climático que ya nadie niega, o al menos nadie con sentido común y sano juicio, impactará de forma más intensa sobre el sector primario, al situarse este en primera línea de afección. Por otro lado, el problema se acentúa si nos fijamos en la aportación que hace el Estado español a este presupuesto del ministerio, que se ha venido reduciendo desde el 30% inicial a principios de la década al 20% actual. El 80% del presupuesto, por tanto, procede de la Unión Europea. No es que nos lo regalen, pero en definitiva, donde crece la preocupación en este frente y donde se decide este tipo de inversiones es en Europa, mientras la voluntad política del Gobierno se debilita año a año. Pero lo más preocupante es que esos 7.000 millones de euros casi, de transferencias europeas, son tan decisivos como infiables, porque la infiabilidad, pero con una infiabilidad que procede de la propia ejecución presupuestaria, inejecución presupuestaria, de que hacemos gala en este país. Miren, de hecho, en los años anteriores, la media de esos fondos europeos que hemos perdido por inejecución de las partidas presupuestarias que correspondía a España, se eleva a una media de 500 millones al año. No es broma. Y el año pasado, en la ejecución presupuestaria anterior, 709 millones de euros perdidos en este capítulo. En suma, miren, como ya dije el año anterior, obras son amores y no buenas razones. Con estos presupuestos, el Gobierno español, desgraciadamente, confirma su evidente y progresiva desafección y desinterés, de facto, hacia el medio rural y el medio ambiente, en un contexto de cambio climático en el que el medio ambiente debería ser prioritario y el apoyo al medio rural y al sector primario deberían crecer al soportar estos sectores los mayores riesgos e impactos del citado cambio climático. respecto a los diversos programas, tan solo algunas referencias clave. El programa de desarrollo rural, con un pequeño aumento gracias al incremento de fondos europeos, sigue ignorando y, por tanto, incumpliendo la ley. Incumpliendo la ley de desarrollo sostenible del medio rural, a pesar de las críticas que, en este sentido, le hace muy recientemente el Consejo Económico y Social en su informe de enero pasado, informe, por cierto, demoledor, al que el Gobierno, por ahora al menos, ni siquiera ha respondido. Seguimos, por tanto, sin una estrategia integrada en materia de desarrollo rural y de lucha contra la despoblación de comarcas marginadas en comunidades como la mía, como la aragonesa. Por cierto, mientras la comisionada para el reto demográfico sigue sin dar señales de vidas significativas. En agricultura y ganadería, entre otros muchos temas, me centro en decir, bueno, se reducen las subvenciones y coberturas a agricultores, ganaderos y pescadores frente a los riesgos derivados del cambio climático, ignorando y, de nuevo insisto, incumpliendo la ley. Perdón, un momento, por favor. Pido silencio por respeto al orador. Gracias, presidente. Repito, incumpliendo la ley, la ley 1 barra 2018 de medidas urgentes frente a la sequía, que acabamos de acabar, que hemos aprobado en esta Cámara hace poco y que establecía claramente la dotación de un fondo extraordinario que debía permitir afrontar el problema que supone la ausencia de protección del regadío frente a las sequías. Y en los cuatro programas relativos a políticas de agua, rápidamente, miren, se siguen capitalizando las oscuras sociedades estatales, Sellas, Acuaes, Acuamed, que tienen, como bien saben, problemas de corrupción graves que están en los tribunales y empresas que enmascaran de manera brutal deuda pública. Acuérdense de esto que les digo. Se centra la limitada capacidad inversora en el viejo hormigón de las grandes presas que, además de peligrosas en ciertos casos, como el caso de Yesa, son tan ineficaces hoy en día como no rentables. En lugar de promover presas y regulaciones en tránsito como clave de modernización del regadío que tenemos, se fomenta el crecimiento del regadío, lo que resulta como mínimo suicida en las perspectivas vigentes de cambio climático, en donde ya se anuncia oficialmente una expectativa de recesión de caudales que en muchas cuencas supera el 25%. Nos hemos vuelto locos por el camino. Se mantiene en el olvido a los ayuntamientos rurales en sus necesidades inversoras de saneamiento y depuración, mientras, fíjense bien, se reduce la dotación en calidad de aguas en un 13%, que se acumula al 37% del ejercicio anterior. Eso es irresponsabilidad. Y demás son tonterías. Y se sigue incumpliendo la ley, y vuelvo a escandalizarme, no sé, supongo como diputado Nobel y soño en estas lides, se sigue incumpliendo la ley al ignorar el artículo 112 bis de la ley de aguas que exige dedicar a la mejora del dominio público hidráulico como mínimo lo que se recaude por canon hidroeléctrico. Se estima 220 millones este año, cantidad que debería aumentarse en un 3,5% e incumplimiento también de la ley de medidas urgentes para la sequía que, repito, acabamos de aprobar hace no mucho en este Parlamento. Es decir, como mínimo 227 millones, y solo aparecen 69. Por todas estas razones y por las 400 enmiendas que, repito, hemos planteado, proponemos esta enmienda a la totalidad del presupuesto del MAPAMA. Gracias. Gracias. Gracias.